el cale hijo yo tengo que decirlo pues como te me moviste bajale, bajale, bajale... bajale, bajale, bajale el estaba ahi no, el estaba al lado de mi yo me quedo aquí igual que siempre pero podemos... al principio yo estaba ahi después yo estaba aca venga venga, venga yo estaba al lado de el ok, dale así y jay si estaba ahi ¿caldá de? grabando cuidado, cuidado eh, Steve esto es, esto es, esto es al comienzo Esto es antes de la pelea Esto es antes de la pelea Venga papá, venga Ahí Está grabando ahí No estamos haciendo nada ¡Vamos! ¡Woo! Dale, dale ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Ánimo! ¡Dale, dale! ¡Pégale, pégale! ¡Dale, Nesto! ¡Dale! No, no, no me hable ¡Vamos, vamos! Si, yo también sigo aquí ¿Yo sigo aquí o no? Si, vamos ¡Apoya! 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 ¡Silencia! ¡Silencia! ¡Bloquéate! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Nesto! ¡Dale! ¡Dale, Nesto! ¡Pero qué pasa! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Qué buena! ¡Y, qué buena! ¡Dale, dale! ¡Dale, nove!